Como siempre, llevando un mensaje de paz y alegría por medio de nuestra música, llenando escenario y llenando corazones vacíos, con una maneta llena de éxitos. Más de 30 años de repertorio y buena música, música que no le hace daño a nadie. Gracias por tener Guayacán. Disfrutando el show. ¿Cómo la está pasando? ¿Cómo la está pasando? Oye, pero cuando Guayacán les pregunta, ¿cómo la está pasando? Ustedes responden con ritmo. La estamos pasando bien. La estamos pasando bien. La estamos pasando bien. La estamos pasando bien. Yo le pregunto una vez a mi gente, ¿cómo la está pasando? La estamos pasando bien. La estamos pasando bien. Con la banda arriba. Con la banda arriba. Con la banda arriba. Con la banda arriba. Y salta, 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 salta. Y salta, salta, salta. Salta, salta, salta. El cliente, eso es lo que hace la salsa. ¡Fuera! ¡Tálico América! ¡Fuera! 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 Muy bien. Vamos a invitarlos a que hagamos. Ya se ganaron el crucero. Ya se ganaron el viaje en la vía. Ahora nos vamos imaginariamente, maestro. De la mano. Pero no es saludado. Muy buenas tardes, mi gente. Les saluda a Alexi Lozano. Qué sabidurso que está en Guayacán para los padres. Los maestros piden más de nosotros. Saben que para nosotros los músicos de París es más importante de la causa que vivimos. No, 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 no. De la mano. ¿Chocó? ¿Chocó? ¿Colombia? ¿Ah, está los negros, lo que decís yo? Oye, Ecuador ya lo dije, cuántas veces niño. Costa Rica, Guatemala, Salvador, Honduras, Jamaica.